Buen día. Hola, ¿qué tal? Que he venido desde Castilla, porque sé que tenéis aquí unos cursos de Aragones Baiso-Rriba-Gortano. Y para que me explicases una mica lo que sé. Antes de empezar a explicarlo, pues a mostrarte un poco lo que se puede ver desde este mirador tan majo que tenéis aquí a la Placeta de la Cruz, tenéis una valle muy recogida y muy bonica. Al fondo tenéis la Puebla de Castro, tenéis también Ubiergo, que tiene una bodega incorporada en la denominación de origen Somontano. Se Castilla en una zona que siempre ha sido de Garnacha, nadie sabe la tradición de elaboración de vino. Mi padre dijo que iba más fácil que vino que ir a buscar agua. Y cuando ibas a visitar alguno iba más fácil que te sacas un envase de vino que agua. Y bueno, al fondo de la valle se ve también el santuario de Toro Ciudad, que también parte del municipio. Tú vas profesora de inglés y por eso vas decidir de hacer aquí cursos de aragonés, de Baiso-Rriba-Gortano, para chen que ya aprenden en Zaragoza o en otros lugares, para que puedan aprenderlo bien. ¿Y qué haces? Bueno, pues la propuesta va nace, como tú bien dices, de la mía experiencia como docente de inglés, pero también de la experiencia del Diploma de Especialización de Filología Aragonesa, que es el único título propio de la Universidad de Zaragoza alrededor del Aragones. Y al rematar ese diploma te piden que te llegas como un trabajo más práctico, práctico, si no me equivoco ya han pasado años. Y yo iba a decidir hacer un proyecto de turismo lingüístico, porque ya llevaba años viviendo aquí al lugar, iba a empezar a trabajar con turismo rural, iba a coger la gestión de los apartamentos y pensaba que acá le iba a dinamizarlo. Entonces, iba a pensar en turismo lingüístico como una opción de dinamización. Y iba a pensar en ofrecer estancias intensivas de aprendizaje de inglés y de aragonés, bajo el baorzano. Y pensar que van dos idiomas que yo podé de alguna manera dar pinceladas para el aprendizaje, porque en un fin de semana tampoco se pueden hacer milagros, pero por lo menos subir y desapascar la vía del aprendizaje. Entonces, el fin de semana se estructura con llegada el viernes por la tarde y a la llegada se fa un repasete al programa. Después se fa una cena en común y después una vilada, que puede ser una vilada literaria o más relajada, en plan lúdica, artística. Después, el sábado se empieza un taller más teórico-práctico, en el que se examinan cuáles son las características del aragonés-gausorba-gorzano. Esta parte la coordina con Chigidón, que es socia de la SLA y la SLA de alguna manera nos ampara como aval técnico. Como sociedad lingüística. Exacto. Y de tardes, cuando se busca una actividad para hacer con chenes de Castilla o de la Redolada, y siempre esa actividad la programaré independient de cuáles sigan los intereses del grupo que venga. Nosotros recomendamos que el grupo esté entre dos y cinco personas. He tenido experiencias con grupos más grandes, pero sí que he complicado. Interactuar con los aviones patrimoniales es complicado. No queremos que se sientan invadidos, sino que queremos que se sientan que vienen a compartir parte de la suya experiencia. El sábado de noches no hay otra cena y luego lo que le decimos, interacción social, que se busca un sitio en el que pueda haber, no un grupo gran, sino alguna persona con la que se pueda socializar en Baixorriba-gorzano. Y el domingo, la jornada antes de comer, pues sobre todo he presentado lo que se aprendió, y ya a la hora de comer se pliega, se acaba de hacer como una valoración entre todos, y luego ya cada uno ha echado de casa porque no da falta desde la semana. Bueno, pero ya he ven esto, ¿eh? Pero ahora las experiencias que tenemos han salido bien, han quedado contentas. Nosotras sí, porque al final es un lujo poder desarrollar esto y que la gente responda. Pues oye, pues encantada de venirte a Castilla. Gracias, gracias a tú. Gracias.